Hola, buenos días, tardes, noches o a la hora que estés viendo esto, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo soy Sof y el día de hoy te traigo la planeación mensual de marzo. ¡Me viene el cogote! Pues bienvenida, bienvenido a este video. Vamos a hacer la planeación de marzo, así, sin más rodeos. Apenas estoy por elegir mi paleta de color y todo ese rollo, pero espero que te guste. Dale like, suscríbete, activa tu campanita para recibir notificaciones de mis videos y nada, quédate a ver este video. Finalmente terminé eligiendo una gama de colores verde con cafecitos. Les voy a hacer el resumen de febrero. Este fue mi calendario, el tracker de ejercicio y sueño, ingresos y tareas. El de tareas fue bastante funcional porque iba acomodando como el día de la semana y el numerito, y ya con eso iba palomeando cuando la fuera entregando. Y bueno, estas fueron mis semanas, todas muy diferentes entre sí. Y esta vez agregue un habit tracker a la izquierda con puntitos, que no sé si se alcanza a ver. Pues para retomar esos trackers de hábitos porque tiene mucho tiempo que no los hacía. Y para la portada ocupé igual estos tonos como cremita, café y verdes. Y saqué todas mis cositas que tenía para decorar. Y ocupé algunos papeles decorados como este de papel viejo. Un sticker de acetato que tenía por ahí, papel reciclado, periódico. Yo casi no tengo stickers de colores, tengo muchos stickers cafés. Y me di cuenta que para gamas como esta no tengo stickers, pero me las ingenié con, por ejemplo, este folleto como de tés y tizanas y así. Y aparte mi revista súper confiable de cómics. Entonces ahí recorté unas plantitas. Y ya con eso hice como el setup para marzo. El título está sencillo con lettering y pues ahora viene pegar todo. Mientras estoy pegando les quiero contar que yo no había abierto TikTok porque soy muy celosa de mi tiempo. Y más que celosa de mi tiempo, me da miedo procrastinar porque me conozco y sé las implicaciones de descargar TikTok. Yo lo bajé hace mucho tiempo cuando todo era, cuando todavía era Music League o algo así. Y había subido como tres videos. Pero pues ya después lo dejé y pues nunca más lo volví a abrir. Hasta apenas que me di cuenta que pues esos videos de verdad tienen como muchas visualizaciones. Y a mí me encantan los reels, por ejemplo, en Instagram o así que, que son como, o los pequeños videos del feed de Instagram. Que son así como decorando cosas. Entonces, pues vamos a intentar TikTok. Y bueno, pues me acordé porque grabé esto mismo de la portada en un TikTok. Y espero que en este momento esté apareciendo por aquí mi cuenta para que vayan a seguirme. Y espero, de verdad espero no perder mi tiempo y crear contenido ahí padre, bonito, así como de este estilo. Ahora hice acá en esta página mi calendario. Igual usando los mismos recortitos de revista y papel craft. Aquí como siempre, Crayola junto a mí. Y el calendario esta vez, bueno, en febrero no me gustó tanto usar la hoja cuadriculada de cuaderno. O sea, sí era azul. Pero no me gustó que fuera sobrepuesta porque sentía que era incómodo escribir. Entonces ya creo que para siempre voy a utilizar directamente el papel de la libreta. Acá, por ejemplo, estaba usando unas, unas como letritas. Es que no sé cómo decirlas porque me las regaló mi mamá que tenían años guardadas aquí en casa. Que es como una especie de sellito o algo así. Que tú lo pones, le rascas y se pega. Entonces con eso hice las letras de marzo. Parece como, pues sí, un poco como sello. Estas dos páginas ya las conocen bien. Son las que utilizo cada mes. Que es el, pues el tracker o el log de mi registro de ejercicio y de sueño. Para ver un poco como, en general, cómo van estos dos aspectos de mi salud. Y aquí, por ejemplo, lo hice formato 24 horas. Porque antes no lo hacía así, pero suelo tomar siestas. Entonces, pues para no registrar las siestas aparte. Esta es una página de gratitud. Tengo más o menos en mente cómo quiero que quede. No va a ser como tal una lista de cosas diarias ni nada por el estilo. Pero espero que quede bonita como estoy pensando. Y ya tenía muchos meses que no hacía un habit tracker como mensual. Pero tengo algunos hábitos que quiero incorporar a mi vida. Actualmente los hábitos que tengo los adopté a través de este método. O sea, como este seguimiento. Y entonces me gustó mucho y quiero volver a intentarlo con nuevos hábitos. Entonces, así quedó. Disfrútenlo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Denle like a este video si fue así. Y déjenme abajo un comentario sobre, no sé, la gama de color que van a utilizar ustedes. O alguna de las páginas mensuales que voy a utilizar que a ustedes creen que les serviría. Y no olviden suscribirse a este canal. Darle like al video. Activar su campanita de notificaciones. Y seguirme en Instagram como arrobasofuentes con tres Fs. Y ahora en TikTok. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!